Muy bien, llegó el momento del brindis por el 2017 para que finalicen Paz y por el 2018 que sea un éxito total nuevamente como fue este año aquí en Rebelde TV Cava. Y brindamos entonces por un año mejor. Si alguien quiere decirnos algo, vamos a comenzar con el direct. A ver. Bueno, Virginia, saludarte, felicitarte porque tuviste un programa, la verdad que bárbaro en el canal, que sos un ícono del canal, por eso merecido tu premio también. Y feliz año para todos, que el 2018 sea mucho mejor que este. Gracias. Antes de brindar les presento al realizador, que también no lo pueden ver porque siempre está trabajando. Hoy lo pudimos traer para acá. Bueno, no, más que nada, Virginia, agradecerte. Sabemos que siempre apostaste al canal y a nosotros, así que agradecerte por eso. Feliz año para vos, para tu familia y buen comienzo del 2018. Gracias, Javier. Gracias a todos. Un chinchín entonces. Ahora, por el año 2017 que se va y viene el 2018. Un abrazo también al camarógrafo que no pudo salir aquí. Gracias por estar siempre, Esteban. y todos los demás camarógrafos que están por allí. Muchas gracias. Feliz año 2018. Sí. Arriba, vamos. Arriba los corazones. A ver, chinchín, a ver, chinchín. A ver, chinchín. Con la felicidad, con la felicidad. Sí, con la felicidad. Muy bien. Ahí estamos. Hasta el próximo año. Nos confundimos, pero bueno. Es hasta el próximo año. TV Rebelde. Una nueva manera de ver televisión.